Hola a todo el mundo Buenos días de miércoles Son las 7 y 39 de la mañana Estamos a miércoles... Creo que 21, ¿no? ¿Qué día es hoy, Alexa? Sí, 21 de septiembre, miércoles 21 de septiembre Y nada, estamos preparando desayunos Kiwi por aquí Tomatito Tostaditas con aceite Por ahí está Galita Hola, buenos días, cariño Hola Buenos días, buenos días Ya lo sé, es que no queda plátano Ayer Bruno se tomó el último, yo pensaba que se había Y Galas ha hecho ilusión Voy a poner a tostarra Ah, no, ya lo he puesto, no, estoy dormida Estoy dormida, ¿o qué? Uy, yo lo paso ya por aquí con la barriga Mira Voy a echar la mesita esta Un poquito para acá No quepo, de verdad Si no, cuando está esta puerta abierta Como queda muy cerca esta silla Ya no quepo Buenas tardes, Bruno Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, este es un montón más difícil Ah, 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 ah Ah, que me quemó Que me quemó la mano Me voy a hacer eso, lo que he dicho Tostaditas Y después uno para mí, ¿vale? 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 ¿Vale, Bruno? Bruno, campeón Tomatito Aquí tienes Uy, pero no hay nada Por favor, lo he puesto fatal Es que no tiene pajita Tenemos un zumo sin pajita, Bruno Oh, es verdad Había un zumo que se quedó la pajita La pajita pegada en el panque Es un drama, ¿eh? Sí Es un drama Zumo sin pajita de zumo para tomar caso Ese no puede ir al polo ¿Cómo que alguien? Uy Vamos Es rico Es que también, cuando nos recordemos que tienen que desayunar No, desayunas, ¿verdad? Nada, desayunas, que los que tenemos los míos ¿Tú qué? Soy una liada Soy un reo ¿Qué? ¿Eh? Bueno, Gala No, no Encojarlo, no lo aprieto y mira, me sale todo El que, el bocadillo Al zumo, al zumo, no pasa nada Al zumo, no pasa nada Es que hasta ahora te he estado un poco dormido Pero no pasa nada Yo a veces me des Toma Me duermo igual No te preocupes No pasa nada La has liado para ganar Me has hecho un plato de sal Mmm, mmm Mmm Te da, me da Gala se parte Pues le estoy diciendo los coquete Mi desayuno Mira, ¿qué te parece? Hola Aunque bueno, a ti no te gusta mucho el tomate, ¿no? Sí, el tomate de los macarrones El tomate de los macarrones, sí Y el picadillo Y el picadillo le gusta nada más que mojar el caldito El caldito sí te gusta Bueno, a mí de pequeña me pasa igual A mí no me gusta el tomate como tomado Así que bueno, es algo típico de los niños Ay, que me gusta como de bebé Lo que tú quieras Yo le voy a coger un zumo de manzana yo también Que se para la barriga Un cubata, ¿no? Sí, un cubata doble Ya se está jugando de cachín su nación Pero quitaré la taza, ¿no? No, porque si no se me moja luego la base Ay, yo veo que está vaciándola, claro Si no se me moja la base Luego ya la coloco y mancha todo dentro del lado Ah, vale Pues muy bien pensado Nada, acepte el café Ahí va Buenos días, Kiwi Buenos días, Kiwi Que también está por aquí ¿Cómo estás? A ver si empieza el café Que quedan muy monos los planos de café Pero no sale el café Ahora Ahora Que calentito está Dices, Javi, una cerveza hasta ahora La verdad es que parece Estoy impresionando Pero no es una cerveza porque este es un modelo de banzana No es un modelo de banzana No es un modelo de banzana Un café Un café ¿Sola? Y tres galletas Vamos a ver Pero hay otro que no Así que bueno, estoy un poco limitado No es un modelo de banzana No es un modelo de banzana Estoy bien desfichado Veo ¿La galleta? No es un modelo de banzana Y la cucharilla es la niñera Gracias Por aquí Uy, lo cuarto por la mitad Y lo tengo por la pechada Y también Aquí por la mañana Siempre lo sé Aunque no somos muy de ver noticias Más sorpresa ¿Por qué tenemos que ir? No Yo estaba súper interesante Estábamos viendo el cuento de la criada Y estaba súper interesante O sea, el cuento de la criada Siempre lo dejamos Lo volvemos a retomar Y lo retomamos por el mismo sitio Y he visto el mismo capítulo Seis veces ya Ya ¿Sabes lo que pasa? Pero ¿Sabes lo que pasa? Es que Es una serie con muchísimo drama ¿Sabes? Muchísimo Muy dramática Y hay días en los que tú dices Uff Algo así tan Ya Tan doloroso No me apetece ¿Qué pasa? Que dices Venga Y de repente digo Venga, vamos a ver algo hoy de risa O de lo que sea Y Y ponemos Y ya Y se nos olvida Y se nos olvida Porque desaparece de nuestras recomendaciones De las aplicaciones en las que entramos Al final Porque está en HBO No se nos monta en Netflix Que no Es un follón Y así tenemos muchas series Que hemos abandonado Porque La hemos dejado de ver Dos o tres días Y ya Entonces no me he propuesto Que la retomemos Sí Tenemos que seguir viendo This Is Us también Pues no sería This Is Us Una serie hace que verla Además nos encanta Sí, sí Es que nos flipan Luego también Lo que pasa es que This Is Us Una serie profunda Igual Lenta Entonces cuando Si nos ponemos a ver A las doce de la noche Bueno Me quedo conmigo Claro Y avanzamos dieciocho capítulos Claro Y de repente Por donde íbamos Porque nos estamos dormidos En el sofá Y eso sí Y eso sí Y avanzan tres capítulos Y de repente Es como Bueno Y esto no me suena de nada Que This Is Us nos pasa lo mismo Cada vez que la retomamos Vemos el mismo capítulo Es verdad Es verdad Pero es que Ham y Tell Yo he visto un incendio de sellar No sé cuántas veces Uy Pero es que debería avanzar Ya un poquito Y irse No sé Vámonos un poquito Vámonos un poquito más para adelante Aunque no ya la hayamos visto Y retomamos un poquito más para adelante Pero adónde ¿Dónde quieres ir? Yo te llevo Yo te llevo Vale Vamos a desayunar Coquete ¿Os acordáis de la tortuga Que visita mi madre? Pues está justo ahí Ayer la vimos Después de un mes o más Sin verla Y es que ella Cuando no encuentra comida O tiene hambre Siempre vuelve Y le pusimos lechuga Y yo la grabé para stories Que comía un montón Pues Ahí sigue Y mi madre dice Que es raro Que normalmente siempre Comer se va Que no sabe si es que le pasa algo O qué Es más Y hay un trocito de plátano De ayer Y mi madre por la tarde También le he hecho plátano ¿Qué hacemos? ¿Está la dormía mami? No Tiene la cabecilla ahí No sé ¿Está mirando? Ay no veo Me veo fatal Ay no Es que no veo Con los ojos Ah sí Sí Mírala Se está moviendo Se está moviendo Sí Mírala 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 Mira cómo sale Ya sabe que le va a echar comida Mírala 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 Bueno Mírala 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 Toma ¿Quieres comer? Oye comiste demasiado Ay yo comí un montón de lechuga Pero aquí tiene hambre Y de plátano se hartó Porque el plátano ahí ha dejado un trocillo Sí Sí Qué mona Sí tiene hambre Come Qué graciosa Pues nada La tortuga aquí cuando quiere bien Y cuando no puede desaparecer Esperemos que esté bien ¿No mami? Yo creo que sí Come con maná Sí Qué graciosa Porque hoy ya no tendrá tanta maná No Ayer fue exagerado Vaya Metió unos bocadas Lo raro es que esté ahí Que no se haya comido Si ella nunca está Ella nunca se queda en el mismo sitio ¿No es? Había un mes que no la veía Sí Bueno Ya veremos qué pasa Bueno cada vez que venimos al yoga Coquete Hay una farmacia cerca ¿Vale? Y me dicen Mami me tengo que llegar a comprar unas cosas Y yo digo Ah pues mira me viene bien Porque yo tengo que comprar caribán Y es como Estoy todos los días comprando caribán Es impresionante Creo que esta vez había comprado dos cajas No Claro Sí de todas maneras Y mira que ya he reducido un poquito la dosis Pero no lo pienso dejar de coquete No Porque eso ya lo cometí con gala Ese error Y me puse muy mala Que me acuerdo que tengo picio llorando No 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 Ahora que estoy un poquito mejor Porque tampoco estoy muy bien No os creáis Tampoco estoy muy bien Que el otro día que te diga a mi madre ¿Verdad? Sí Te puse Fatal Fatal Y eso tomándome el caribán Imaginaos si no me lo tomara Vamos Y nada Estaba buscando aparcamiento Para el yoga Sí Pero difícil Pues está difícil Sí Pero yo creo que no da tiempo A ir a la farmacia antes aún O si no lo mejor lo dejamos para ir Mejor después Mejor después Vale Pues ayer Ayer por la tarde Estaba hablando con mi madre Que estuve con Sandra En Los Tejeringos Que me estuvo contando de su viaje Porque ha estado en México Súper guay Un montón de días Y Quedé con ella en Los Tejeringos Pues no sé a lo que me costó aparcar ¿Aquí? En este En ese de ahí El de Las Lagunas Tuve que aparcar En el parking del supermercado No veas No, esto no Porque era imposible aparcar Oye, aquí está pasando hora igual ¿Dónde está pasando hora igual? Sí No sé Ah, y otra cosa que estábamos hablando Coquete A veces me lo dejáis en comentarios Os pregunté por la hora ¿Vale? Si queríais a las 6 O a las 8 el vlog Y por YouTube La mayoría me habéis dicho a las 8 Y por Instagram A las 6 Lo estaba hablando con mi madre Y la verdad es que me he llegado ahí Debatiendo A la conclusión De que es verdad que en verano Tanto a las 6 como a las 8 Te pilla mal porque está afuera La verdad a las tardes La suele echar afuera Pero en invierno A lo mejor a las 8 es como muy tarde Y ya estás con la rutina La cena y demás Y a las 6 como anochece antes Lo vimos mejor Hora Ya va a ponerte a ver un vídeo Entonces pensaba Bueno, creo que es mejor a las 6 Al menos por ahora No lo sé A lo mejor en verano Pues yo que se lo cambio Ah, por la mañana A las 12 o no sé No sé Ni idea Porque en principio Lo vamos a dejar a las 6 Si veo que no es eso Que me lo pedís mucho Lo cambiamos a las 8 A mí es que me da igual Yo lo que venga vosotras mejor Y luego estábamos hablando también De las miniaturas Que os he subido A Instagram también Una encuesta Preguntando Al final ya no Uy ¿Qué es? Los coquetes están maridos Ay Que se caen Pues eso Preguntando si os gustaba más La miniatura de siempre Otra miniatura que trae En vez de una foto Tres fotos Y como la El título así Como una onda Y el número de vlog Que este sería el número 654 creo Si no me equivoco Porque te vienen los vídeos Que ya llevo a subir Y para empezar El número por el que voy Y claro No voy a poner uno Porque sería Sería un poco absurdo En plan de esta flipada De que va Como va a ser el primer vídeo Y Y luego otra Con muchos colorines Que a mi madre le ha gustado esa Porque es verdad Que esa es muy llamativa Pero A mí me gusta Por la vez un poquito más infantil No lo sé A ver cuál os gusta más a vosotros Por Instagram La que más os gusta es La de siempre La de una única imagen Mira veis Esta tiene tres Esta es la de los colores Y esta es la de siempre Que pone vlog abajo Y una sola foto Por ahora la más votada Es esta Seguida de esta Y después esta ¿Cuál os gusta más? La uno, la dos O la tres coquetes A mí me gusta esta A Javi esta A mi madre esta ¿Qué hacemos? Cada uno una Bueno Estas almoderas Hola Hola encantada Hola Vamos a empezar a vender Ella Lo del cáncer de mamá Es que el importe íntegro De los beneficios que obtengamos Ya estoy en casita de mi madre Familia Y es que aquí también están arreglando una cosilla al fontanero Y entre que mi madre está con eso Y mi casa está invadida totalmente por pintores No sé dónde me la meto para grabar Pero bueno Ya he llegado de yoga Ay que bien me ha sentado la clase de hoy Y qué chula la música Que pone mi seño Me ha encantado Súper relajante Unos mantras Súper chulos Me encanta Si me interesa alguna vez Comparto alguna cosa Porque es muy guay Allí en clase no grabo Porque hay más gente Y no pega Pero Me siento fenomenal Hacer yoga Voy adaptando Al final mi clase de yoga avanzada Pero yo voy adaptando Las posturas Al final yo ya sé lo que puedo hacer Lo que no puedo hacer Aún así mi profesora Obviamente sabe que estoy embarazada Y me va diciendo cosas Pero muy bien Yo espero poder todo el embarazo Mantener esta rutina De ir a clase de yoga Porque de verdad que me encanta Es algo súper relajada Me siento muy bien Ojalá pudiera hacer Más veces a la semana O que te espero Lo veo difícil Últimamente tengo el pelo súper sano Esto del embarazo Ves tú Igual que me salen granos Que no mola Os digo lo del pelo Que sí que mola Y nada Me he venido corriendo para acá Mi madre se ha quedado Haciendo recado Pero yo me he tenido que venir para acá Porque he tenido una reunión Además cerrada hace varias semanas Y no se podía cambiar Así que he tenido esa reunión Que era una reunión importante Ha ido perfecto Y ahora voy a aprovechar Para editar unas cosas de curro Entregarlo Para validar Y ya mismo comer Ya mismo comer Porque son ya La una menos algo Y yo que siempre tengo hambre Pues esta hora ya tengo mucha hambre Así que eso os iré contando Pero ya mismo Ya lo que queda es comer Recuerda a los niños Esta tarde Bruno tiene fútbol Que era con Javi Y yo seguramente me quedé aquí con Gala Porque me dijo esta mañana Que tenía ganas de ver a la abuela Y mi casa como está Tos patadas arriba Pues seguramente nos vengamos aquí un ratito Y ya luego cuando vaya a empezar El momento rutina de noche Nos vayamos a casa Ya estamos en casita familia Y os quería enseñar Que mirad Bueno ya hemos sacado todo el agua Bueno ya otro el verano Hemos sacado Pero la hemos limpiado Para ver si podemos arreglar La fuentecita esta Y mirad Cortamos los jopillos Y ya están saliendo Las florecitas Que monas Esta planta que crece súper rápido Está súper bonita Que chula Todos los juguetes de kiwi Y bueno Mi casa está hecho un desastre Coquete de verdad No lo tenéis en cuenta Porque Esto ya lo han pintado Uy se les ha olvidado Quiero quitar eso de la alarma Hay que quitarlo Mira Hacemos el suelo sucio Todo sucio Pero bueno Ahora me encargaré De las cosas del cole Esto no lo quiero colocar todavía Porque no sé si tienen que pintar más Ahí Mira cómo está esto Mirad Un segundo Galita Mira que está aquí ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? Mira Mira mi despacho ¿Cómo está todo? Hola Todo liado Todo liado Todo liado Eso todavía no ha desaparecido Aquí todavía no han llegado Porque se han venido al despacho de Javi Venga Por aquí Me gusta mucho como suena este plástico Uy Tu lámpara ¿Qué pasa? El techo no lo tienen que pintar ¿No? Lo tienen que pintar Pero el pelo en plástico Ah Vale, vale Digo Si no va a peligrar Sí, sí Pero el pelo en plástico No sé si lo tienen que pintar Yo lo veo bien Pero bueno Pues no lo sé La verdad Mira aquí voy oliéndolo todo Y está todo Mira con el plástico puestecito Pero está quedando muy bien Pero me encanta la cosa en tu plástico Mira con la mostrarlo Sí, suena Está súper suaveito Me encanta Y así estamos Tenemos una liada aquí Que no vea Coquete Mira Todo liado Yuhuuu Voy pero no tengo mando ¿Dónde está el mando? Allí No lo sé ¿Dónde está el mando? No lo sé Mira Coquete La barriga Pues sabe como el fondo es blanco No se ve muy bien Así se ve mejor Mira Mira Está súper grande Qué gracia Peque Y todavía no tenemos nombre Que se que me van a dejar preguntar Porque Uy, qué pelo Está haciendo deporte en mi casa En la lista Que me gusta Qué pelo Eso Estamos utilizando una aplicación Que es muy guay Porque la usamos tanto Javi como yo Y cuando los dos coincidimos en un nombre Nos sale como match Está muy gracioso Así que nada Entre eso y los favoritos de los niños Os va a sorprender Cuando diga los favoritos de gala Os va a sorprender A mí me ha sorprendido Son bastante clásicos Y Nada Me voy a poner con lavadoras Cosas del cole Tal y cual Y cuando se esté controlado Duchas Ah, gala Que hay que leer el libro, eh Como los tapen en el regadero Esta noche los lavaré Las botellas Se las vacías Se las limpio Bruno Se ha comido Lo de dentro del bocata Y luego el bocata No se lo ha comido Por cierto Y a Brunito Le han dado una pegatina De fantástica Me ha hecho el sueño Que se ha portado súper bien Que es un niño Muy aplicado Mirad Qué bonito Tema Porque tengo dos camas En mi habitación A ver Os pregunté por Instagram Si os interesaba Que hablara algo He tenido de este tema Me dijisteis que sí Y además Los últimos vídeos Sobre todo Creo que en dos anteriores O algo así Salían las dos camas Y me preguntabais mucho Pero por qué Están las dos camas ahí Pero los niños duermen ahí Pero cuando nazca el bebé ¿Qué va a pasar? A ver Os explico un poco Cómo sucedió Toda esta movida De las camas Que ya lo expliqué En otro vídeo Pero Lo voy a poner Como miniatura Y como título Para que lo tengáis Como referencia Cada vez que tengáis dudas Y vengáis a este vídeo Para no tener que estar Explicándolo todo el rato Porque al final La gente que ya lo sepa Va a decir Que he pensado otra vez Con lo mismo Pero bueno Como me lo preguntáis tantísimo Os lo cuento de nuevo ¿Vale? Ya sabéis que Bueno Gala Se fue a dormir A su habitación Súper pequeñita Sin problema Bruno Igual en la cunita Se pasó a su dormitorio Y dormía hasta mejor Súper bien ¿Qué ha pasado? Pues Cuando Estuvimos En casa De mis padres Durmiendo Cuando la cuarentena Y todo esto ¿Os acordáis Del coronavirus? Pues ahí Ya se acostumbraron A dormir con nosotros Porque dormíamos Todos en la misma habitación Pero poco a poco Cuando nos mudábamos Con la ilusión De las literas Y demás Volvieron a retomar El dormir solos En su habitación Siempre se dormían Con nosotros Es decir Que Javi y yo Siempre nos metíamos Con uno de los dos En una de las literas Los dormíamos Y nos levantábamos Y nos íbamos Que ellos lo sabían Nosotros les decíamos Cuando durmáis Nosotros nos vamos Si necesitáis cualquier cosa Por la noche Nos llamáis O lo que sea Aún así Ya sabéis Que tenéis aquí arriba La botellita de agua La almohadita La lucecita encendida No, mentira En ese momento Todavía no le encendíamos Lucecita Que me adelanto Perdón Que tenéis el agüita Tal y cual Lo que necesitáis Nos llamáis Vale Bien Todo bien Nos llamaban Cuando a lo mejor No encontraban La botella de agua O cuando tenían miedo O cuando Pero era una cosa puntual A lo mejor Una noche de cada cinco Una noche de cada diez Una cosa esporádica Pero de un tiempo Para acá Gala Porque ha sido por Gala Llegó a la etapa esta De ¿Cómo decirlo? Bueno, yo hablo Desde mi experiencia Y con total desconocimiento ¿Vale? Pero llegó como a la etapa esta De tener más miedo Más inseguridades De Ay mami Quiero que estés bien No quiero que le pase nada A Kiwi No quiero que os pase nada A vosotros Que es la muerte No sé si os suena Pero Toda esta etapa ¿No? Y yo Lo relaciono Al menos yo lo relaciono Lo mismo no tiene nada que ver Pero yo relaciono Que desde ese momento Ella empezó a tener Como más miedo Por las noches Entonces nosotros Nos sentábamos con ella Le explicábamos Pues Todo ¿No? Porque además nosotros Nos gusta ser Muy sinceros con ella Tampoco le queremos contar Una cosa que no sea cierta En plan Yo no me voy a morir nunca Que luego va a decir ¿Qué dice mamá? Y no va a tener confianza en nosotros Nosotros queremos Que ellos confíen en nosotros 200% Entonces le decimos Pues sí Uno no vive para siempre Pero queda mucho tiempo Hasta que sea un moncianito Luego nos encontramos en el cielo Bueno Cada uno es lo que crea ¿No? Y Y empezó ahí La cosa De vez en cuando Le pasaba Me acuerdo de una noche Que empezó Ay es que no quiero Que le pasen aquí Uy que no quiero Que le pasen nada Y empezó a llorar Lloraba incluso Con este tipo de pensamiento Que empezó a tener Y yo noté Que por la noche Empezaba a tener más miedo Nos llamaba más Con excusas Como el agua Hoy tiene una pesadilla O ¿Dónde está? Total Que empezamos a encender Una lamparita La lamparita Que ahora tenemos ahí Que es como un difusor Un quita miedo Vaya Bueno No es un quita miedo Un difusor Pero tiene un lucecito Entonces lo usaban Y Más o menos bien Pero No estaba bien Entonces ¿Qué pasó? Que yo no sé Porque a partir de ahí Los dos Pero sobre todo Cogieron la mania De estar llamándonos Todo el rato Pero todo el rato Es todo el rato Coquete Nos tiramos dos meses Javi y yo De verdad que no dormíamos Que era todo el rato Ir Venir Además Ibas Lo tenías que volver a dormir Porque no se quería dormir solo Te venía No sé qué Estabas reventado Te quedabas allí dormido Mala postura en la litera Luego te despertabas Te venías para acá Ya no cogías el sueño O sea Estábamos súper cansados De verdad Coquete Incluso llegó un momento En que alguna noche Estábamos tan cansados Que es como veniros A nuestra cama ¿Sabes? Y acá vamos a nuestra cama Y así empezó un poco la cosa Al ceder Y nosotros decir Yo qué sé De esta típica noche Que estás de madrugada A las 5 de la mañana Reventado Y te tienes que ir a dormir A la O sea A lo mejor vas Le llevas agua Y se queda tan pancho Y te vienes para acá Pero otras veces vas Le das agua Te viene y te dice Mami Y ya te tienes que quedar allí Todo incómodo A dormir ¿Entonces qué pasa? Que alguna vez No me acuerdo si hemos dicho Javier Los dos Hemos dicho Vente para la cama Para dormir a gusto Y ya empezaron los dos A empicarse A venirse a la cama ¿Qué pasa? Que eso fue derivando Que poco a poco Acabamos los cuatro aquí Sin dormir Porque pegaban patas Javier Yo en los lados Yo me ponía así del lado Y haciendo equilibrio Cuando caerme Echándome para caerse Súper incómodo ¿Verdad? Que es súper incómodo Y yo tampoco Quería obligarlos Y presionarlos Si tenían miedo Entonces yo leí Que era pues Muy importante Que ellos se sintieran seguros Es más Sabéis que yo sigo Mucha Tania Du respeto Compartí un reels Que ella compartió De la importancia Del sueño De que ellos ganen seguridad Que no quieren dormir Con los padres Por antojos Sino por muchísimos Otros motivos Es más Ella es experta Yo no Así que si os apetece Os remito a su Instagram Que ella lo tiene todo allí Súper bien explicado Y yo leo mucho sus libros Y demás Y sabía que eso era una fase Como muy importante Para que ellos ganen seguridad Entonces Como ya no podíamos Más tampoco Con este momento De los cuatro en la cama Yo le dije Javi tío Nuestro cuarto es grande Tenemos una cama En el cuarto invitado Muerta de risa O sea Es que no usa nadie A lo mejor lo usa una vez al año Mi suegra O mi padre Vamos a traerla a la habitación A ver si cabe Y dormimos mejor Y así fue Como acabó esta cama aquí Y ahora los niños Dormen ahí Y nosotros aquí En la gloria Coquete En la gloria A veces duermo yo ahí con uno Javi aquí con otro A veces aquí los niños Nosotros allí Otra vez nosotros La mayoría de las veces Nosotros aquí Y ellos allí Y la verdad Que nosotros estamos Súper bien coquetes Sé que mucha gente No lo entiende Que mucha gente Pregunta que por qué A nosotros como familia Pues ha surgido así Mis hijos lo han necesitado así Para nosotros ellos Son lo más importante Que ellos se sientan seguros Se sientan bien Crezcan con confianza Hacia nosotros Con un vínculo fuerte Y bonito Y que sientan seguridad Y que tienen a su familia Y que les quieren Y que les protegemos Entonces bueno En nuestro caso Ha evolucionado a esto ¿Eso quiere decir Que sea lo mejor? No No lo sé ¿Quiere decir que sea lo peor? Tampoco Tampoco lo sé Cada familia que haga Lo que mejor Piense que es para ellos Lo que mejor Sienta que es para sus hijos Con todo el amor Y el cariño del mundo Y sin juzgar a otra familia Lo único que yo digo Yo estuve mucho tiempo También durmiendo En cama de mis padres Y después me pasaron Una camita pequeña En su habitación Y yo al final Me fui a mi habitación Es decir Que no hay nada eterno Y yo seguía siendo una niña Cuando me fui a mi habitación Es decir Que no nos preocupa Así que si no nos preocupamos Nosotros Vosotros no os preocupéis Coquetes Que todo está bien Y yo creo que ya Este tema ha quedado claro Espero haberme explicado bien Si tenéis cualquier duda Déjamelo por aquí Y si no de verdad Busca información en internet Muchísima información Acerca del sueño de un niño Los miedos y demás Y ya os digo Yo he leído mucho a Tania Y estoy muy en sintonía Con sus valores Sus pensamientos Lo que predica Y esto pues Por eso lo hacemos así Porque ha surgido así No, tampoco lo he planeado Yo me los voy a llevar A mi cuarto No, ha ido como Surgiendo y dándose así Nada, no me enrollo más Que me ha quedado el vídeo eterno Espero que me entendáis Tengo una por aquí ya Duchadita, encremada Con un chicle, sí Porque me he empezado Un contrapeo Y nada A mí me ha cerrado ya el pelo Y me están cenando y jugando Esto como puede ser Me voy al baño Y se desmadran Ahora, ahora, vamos Arriba Arriba Con eso, con eso Bien Bien Estás diciendo ¿Qué hace mamá? ¿Qué hace mamá? ¡Ajá! ¡Aquí condido! Bueno, Bruno ya está bañadito. ¡Uy! Los pelitos. Está bañadito, pero no peinado. Y por ahí viene la tata. Está saliendo ahora de la bañera. Uy, no vemos nada. ¡Hola! ¡Ay, qué guapo! ¡Mami, hola! Y aquí hay una prínchecha. Que se ve un poco tarde, ¿eh? Sí, chicos, se ve un poco tarde. Solo nueve y media, venga. ¡Hola! ¡Vamos! Bueno, boquetes. Cerramos el vídeo aquí. A los Simpsons. Que os mandamos cientos de millones de besos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! 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 ¡Ay, hola! ¡Chaito!